Hola, hola, somos On Demand. Estamos On Demand por todas las redes sociales del multimedio Unlar. Somos Maximiliano Brown y Ana Isis Villegas Arate. Como cada semana estamos hablando de los temas de tecnologías, redes, todo el mundo tecno que a vos te interesa. La semana pasada estuvimos hablando acerca de las redes sociales y también tiramos a nuestras historias, para decirlo así coloquialmente, unas preguntas bastante interesantes, ¿no? Y también tuvimos unas respuestas como que, bueno, dejan mucho que decir. La semana pasada hablamos si era posible vivir una semana sin redes sociales. ¿Qué dijo nuestro público? ¿Podemos estar una semana sin redes o no? Hay personas que, en mi caso, en mi red social, dijo que sí pudo vivir una semana sin redes sociales. Incluso han estado meses sin redes sociales y, bueno, comentaron las consecuencias, es decir, los resultados. Y al principio era como que decían, estoy en una situación de abstinencia, necesito estar en mi red social y demás. Pero luego les trajo mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, paz. Entonces, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Mucha gente que deja una red en particular, que no logran alejarse y una gran cantidad que está incrementando su tiempo de consumo en redes. Va a ser un tema que quedará abierto y sobre el que seguramente volveremos. Pero para hoy vamos a hablar de otra cosa. Algo súper divertido. Hoy vamos a hablar de memes. Memes, memes, memes. 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 Genial. ¿Usamos los memes? Muchísimo. Memes que son forma de nuestra comunicación cotidiana. Memes que hacen a la forma en la que nos comunicamos cotidianamente. Total. Sí, sí. Una de las aplicaciones en las que más consumimos memes, o me incluyo yo, Facebook. Es muchísimo. Porque antes, bueno, quizás lo utilizábamos y como, si fuera una especie de Instagram, me atrevo a decir, tipo, publicar fotos. O también Twitter. Porque decíamos, ay, bueno, voy a tirar un estado. Pero ahora no es para consumir menos. Memes. Antiguamente conocido como memes de internet. Digo, un término que nace y al que toda la bibliografía remite a un autor que viene de la biología en el año 2002, Richard Dawkins, habla de memes como la unidad mínima. Una unidad mínima de cultura que sirve para transmitir, rearmar, redifundir un contenido. Definición polémica, por cierto, muy cuestionada. Muy cuestionada entre los propios biólogos e inclusive cuestionada entre quienes trabajamos en ciencias sociales y en ciencias de la comunicación, por la cantidad de particularidades que tienen estas ciencias como para analizarlas en forma directa y análoga a este concepto. Con lo que nos quedaremos de Dat Queen es con el término. Hoy, memes. Yo recién me estoy, disculpen, ¿no? Yo recién me estoy enterando de dónde sale el término memes. Como tantísimos nombres que utilizamos hoy, vienen de la biología. Se habla de ecosistemas, de medios, de muchísimos nombres que vienen de la biología y que tenemos en las ciencias sociales en general definiciones propias o algunos ajustes propios. Memes que utilizamos todo el tiempo y sobre los que ya hay cantidad de teoría escrita sobre esto. En conclusión, tenemos un par de características que todo meme tiene que tener sí o sí. Totalmente, son muy divertidos. Pero igual depende mucho del contexto en el que estemos, ¿no? A ver. Y bueno, depende si, por ejemplo, nuestro país está en una situación de elecciones presidenciales, para que quede en concreto, o cuando estamos por rendir un parcial, un parcial, algún examen importante, los profesores te mandan así un meme y es como que vos, ah, ¿será, profe, que le apruebo con el meme incluido o no? Los memes, en particular, tienen una gran relación con su contexto. Los memes son contexto. Decíamos, hay tres elementos centrales que debe tener un meme. Su longevidad, un meme tiene que poder sobrevivir en el tiempo, ¿sí? Un meme tiene que poder continuar en el tiempo. Su fecundidad, la capacidad de ser reproducido a partir de un meme, salen otros y salen otros y se generan otros. Es la lógica con la que funciona un meme. Pero también un tercero, que es la fidelidad al original. Porque un meme cambia, pero cambia una parte, no cambia todo. Y nuestra relación, la relación que hacemos para poder recordar lo que nos dé gracia, que nos fije al contexto, está dada en esas tres particularidades. ¿Qué tipo de memes consume usted? De todo un poco. De los que tienen frase o de los que directamente son el gráfico, ¿no? Porque hay que decirlo, hay algunos que nos guiamos justamente por lo que ya dije, el gráfico, y otros solamente por la frase, las palabras. Son palabras clave. Es como mencionaste recién, hay cosas que no se pueden borrar del meme. Y hay otras que sí. O cambiar. Los memes son construcciones, son construcciones discursivas que sirven para generar argumentos. Argumentos que pueden estar basados en imágenes, en imagen y texto, que son los que en mayor cantidad encontramos. Tenemos videos, cuántos memes vemos en video. Y lo que hacen es retransmitir, poder generar a partir de un concepto base, diferentes ideas que van cambiando de acuerdo a lo que hacemos cada uno de los usuarios. Decías, Anaísi, antes, necesito el contexto. Un meme sin contexto no puede ser entendido. No te va a llegar, entonces no hay un feedback o no hay una retroalimentación. No te voy a poder responder o no me voy a poder reír, que eso es lo que se busca en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, si uno no entiende porque no sabe el contexto, queda excluido. ¿Y qué hacemos cuando no entendemos el contexto? Ir a los comentarios totalmente. Nos vamos a los comentarios. ¿Cuántas veces nos enteramos de lo que está pasando en la actualidad? No por la noticia, sino por el meme de una noticia, por el meme de un acontecimiento. Vemos el meme, no lo entendemos y nos vamos a los comentarios. Si hay algo que tiene el meme es su característica intertextual, la relación entre diferentes textos. Este meme, en particular, nos remite a una historia en específico. La intertextualidad es fundamental, pero debemos conocer el otro texto. Cuando no lo conocemos, nos vamos a los comentarios y posiblemente terminemos viendo la historia completa o tratando de entender específicamente. Es más, quizás se vuelve más gracioso un comentario de alguna persona que el mismo meme, ¿no? Ha pasado bastantes veces. El meme es una práctica social que, como definen diferentes autores teóricos que venían desde mucho antes de esta utilización de los memes, que como práctica social distingue a aquellos que la manejan, que la usan, que la entienden, de quienes no. No, ¿cuánta gente te dice orgullosamente, soy un gran consumidor de memes, hola? Y los que te dicen, yo no entiendo los memes, no entiendo de qué se trata. De algo se trata en las prácticas sociales es de poder sentirnos incluidos. Entonces, lo que sucede es que cuando vemos un meme y no lo entendemos, quedamos excluidos. Y aparte, es un garrón, por así decirlo, para nosotros, los que sí entendemos el meme, tratar de explicarlo porque se pierde la gracia. Y nadie quiere sentirse incluido. Excluido. Todos queremos sentirnos excluidos. Incluidos. Bueno, eso le pasa. Entonces, ¿qué queremos? Ir a saber, ir a buscar la información que está, ir a los diferentes comentarios y entender el meme. El meme, que parece algo tan simple, es hoy toda una pieza cultural de nuestro tiempo. Mediante la que nos informamos, nos entretenemos, nos reímos. Momentos de ocio. Nos informamos también. Ahí juego muchísimo a ver las fake news porque es todo un tema para comentar realmente, pero bueno, es tan poco el tiempo que tenemos, ¿no? Es bastante entretenido. Hay memes de todo tipo. De hecho, hoy estamos repasando algunos de ellos en este pequeño espacio, pero los memes tienen su historia. Tienen muchísimos años. Hay algunos memes que surgen de la actualidad. En el caso Johnny Depp, vemos por estas semanas, y vamos a estar unas muchas semanas más, con este contenido totalmente reciente. Igual que con lo que pasó con Shakir y Piqué. Son los memes de la semana. Y hay otros memes que tienen muchísimos años, no el meme en sí mismo, sino la historia de la imagen original, que en muchísimos casos ni conocemos el carácter intertextual de este. ¿Cómo cuál? Keep calm and carry on. Ese meme que utilizamos muchísimo con la gráfica específica, el dibujito de la corona, la mayoría de las personas lo utilizan. Muchos profesores lo han puesto en el campus virtual como para decirles, bueno chicos, vamos, sí se puede, último tiro, pero no. Este meme viene de una pieza original que data de la Segunda Guerra Mundial. En el Reino Unido era uno de los mensajes que se publicaban con frecuencia para ser utilizados en el caso de bombardeo. En el caso de un bombardeo, mantenga la calma y continúe. Dato. 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 ¿La mayoría de quienes lo utilizamos? No sabíamos, yo me incluyo, no lo sabía hasta hoy. ¿De dónde vienen los memes? Todos tienen su historia. Algunos tienen una vinculación directa porque la necesitan en este carácter intertextual y otros los vamos entendiendo y sabemos que es parte de una lógica mediante la que nos divertimos, nos reímos y la utilizamos. Sin dudas es una gran pieza cultural y de comunicación actual favorecida por el digital, por la velocidad del digital, por la velocidad de nuestros tiempos. Nos reímos en un solo gráfico. Nos informamos en un solo gráfico. Aunque necesita mucho más que eso porque necesita todo un contexto. Seguimos comunicándonos por memes porque somos On Demand. Estamos On Demand todas las semanas en las redes. Radio Unlar o Unlar TV. ¿No se olviden de seguirnos? Buscanos, pedinos el tema, aquello de lo que querrás que hablemos. Comentanos, pero no nos tires hate. Tiranos amor. Vamos a estar ahí. Somos On Demand y estamos On Demand. Y estamos On Demand.